pero para eso tenemos unos cuantos truquitos que podemos aplicar y que vamos a aprender en la clase de hoy después en la segunda parte de la clase entonces vamos a comenzar la parte de los ensambles puros pero son los ensambles mixtos para terminar esa parte del contenido del libro del capítulo 3 de Sakurai un capítulo larguísimo creo que el más largo de ese libro entonces pero voy a comenzar con esta parte del ensamble canónico que nosotros ya hemos hablado del ensamble canónico, el otro día con Esteban discutimos esa parte del ensamble canónico ahora vamos a ver una forma alternativa para calcular la función de partición entonces la función de partición del ensamble canónico función de partición en el ensamble canónico nosotros habíamos escrito Z igual a la traza de E a la menos beta H hay varias preguntas que a uno le deben de surgir de acá porque E a la menos beta H ¿cierto? pues eso es lo primero entonces E a la menos beta H ¿por qué calculamos la función de partición con con ese factor? ¿cierto? puede que ustedes han visto esto en mecánica clásica pero pues no estoy seguro básicamente esto es lo que nosotros llamamos esto es la ocupación Rho esto es la matriz densidad ¿cierto? y los elementos diagonales de esa matriz densidad son las poblaciones o las ocupaciones entonces Rho si representa un sistema en equilibrio térmico o cualquier tipo de equilibrio ha de ser una función del hamiltoniano y de otras cantidades conservadas entonces es decir utilizando los brackets de Poisson entonces nosotros sabemos que dime solamente se requiere que el sistema esté en equilibrio térmico y no en equilibrio termodinámico en general no se requiere que esté en equilibrio termodinámico no solamente térmico lo que pasa es que si usted alcanza el equilibrio térmico y no está en equilibrio termodinámico uno por qué se refiere al equilibrio térmico simplemente se refiere a una condición particular del sistema y no se refiere digamos a una coordenada como tal en el espacio ¿cierto? entonces pero si no está en equilibrio termodinámico es muy difícil que alcance el equilibrio termodinámico supremamente difícil porque las coordenadas están acopladas mediante las transformaciones de leyenda ¿cierto? entonces debe ser equilibrio termodinámico ¿listo? ¿listo? la derivada o la variación temporal de la densidad la variación temporal de la densidad de Rho de T en el espacio fase es igual a los brackets de Poisson entre el hamiltoniano y la densidad ¿cierto? esto clásicamente hablando ¿sí o no? si nosotros hablamos clásicamente vamos a quedar un espacio entonces nosotros si queremos que haya equilibrio debemos de imponer que esto sea cero muy bien entonces para un sistema de 3N grados de libertad pues básicamente nosotros lo que podemos hacer es decir que el bracket de Poisson entre H y Rho es igual a la suma sobre alfa desde alfa igual a 1 hasta 3N de la derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa ¿cierto? por la derivada de Rho con respecto a P alfa menos la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa por la derivada de Rho con respecto a Q alfa ¿cierto? muy bien entonces si el hamiltoniano tiene una determinada dependencia temporal segundo si el hamiltoniano tiene una determinada dependencia funcional perdón o la función densidad con otra cosa con lo que sea cantidades conservadas en este caso el hamiltoniano nosotros podemos escribir así la suma desde alfa igual a 1 hasta 3N derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa por la derivada de Rho con respecto al hamiltoniano por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa ¿cierto? menos la derivada de H con respecto a P alfa por la derivada de Rho con respecto al hamiltoniano por la derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos que esta es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de Rho con respecto al hamiltoniano que multiplica a esta derivada de acá. De h de Q alfa de h de P alfa menos de h de P alfa de h de Q alfa esto es igual a cero, ¿cierto? Siempre y cuando F sea una función del hamiltoniano Rho sea una función del hamiltoniano entonces si no, pues no. Entonces nosotros en el ensamble canónico en mecánica estadística clásica en mecánica estadística clásica nosotros escogemos Rho en equilibrio como una función del hamiltoniano pero esto, por ejemplo si estamos en el ensamble canónico es un factor E a la menos beta h ¿cierto? Donde h naturalmente va a depender del espacio fácil, ¿cierto? Particular. Y así la función de partición canónica entonces coloquemos acá, por ejemplo una nota importante que esto es en el ensamble canónico que es del que nos interesa hablar porque es lo que tiene ahí el libro de Sakurai planteado ¿cierto? Para la parte cuartida es el ensamble canónico así la función de partición canónica entonces queda como Z igual a la suma sobre todo los microestados mu, por ejemplo de E a la menos beta h de q,p naturalmente dependiendo de cómo esté configurado este sistema entonces nosotros vamos a tener o lo uno o lo otro una suma o una integral ¿cierto? Entonces por ejemplo por ejemplo para un conjunto de osciladores mutuamente acoplados dime pues me pertiene una cosa ¿ese robo en equilibrio que escribiste arriba es el volumen del espacio de fase o? No, no, no ese robo en equilibrio que yo escribí arriba esta es la densidad del espacio fase esta es la densidad ¿cierto? la densidad del espacio fase me imagino que de pronto estás confundido por el teorema de Liu Bill que dice que el volumen del espacio fase es incomprensible ¿cierto? Entonces el volumen por ejemplo de 3q alfa de 3p alfa debe ser igual al volumen de 3q alfa prima de 3p alfa prima entonces por lo tanto la derivada es igual a cero ¿cierto? la derivada total es igual a cero pero no la derivada parcial ¿cierto? Entonces acá estoy hablando desde la derivada parcial lo que pasa es que de pronto aquí por la anotación entonces digamos pudo surgir una confusión ¿era eso Esteban? Sí, era eso que se estaba opinando en el teorema de Liu Bill Ah bueno, no, no entonces sería la derivada total en el teorema de Liu Bill sería igual a cero ¿cierto? Entonces pero acá la derivada parcial no necesariamente igual a cero a no ser diga de equilibrio listo porque el teorema de Liu Bill si tú recuerdas dice es que la derivada de Rho con respecto al tiempo ¿cierto? será igual a la derivada parcial de Rho con respecto al tiempo más el bracket de Poisson entre la densidad y H ¿cierto? esto es el teorema de Liu Bill y dice que esto es cero entonces pero nosotros lo que queremos es que la derivada parcial de eso sea cero o sea la dependencia explícita de la densidad con el tiempo ¿cierto? sea nula es decir que esta densidad esté en equilibrio o digamos en un estado estable para nosotros poder definir observables termodinámicos a partir de esa densidad digamos que eso es lo que nosotros queremos bueno entonces acá para un sistema por ejemplo para un sistema para un conjunto de osciladores mutuamente acoplados entonces si nosotros transformamos las coordenadas bajo una transformación de coordenadas una rotación de coordenadas nosotros podemos desacoplar ese sistema nosotros podemos decir que h entonces quedaría como la suma desde alfa igual a 1 hasta n de p sub alfa al cuadrado sobre 2m más un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x alfa al cuadrado ¿si o no? muy bien entonces de acá segundo que no pude usar cómo es que se mueve esta banda entonces de acá podemos plantear la función de partición para estos grados de libertad listo es función de partición canónica la función de partición canónica entonces de esta forma va a quedar así z va a ser igual a la integral sobre el espacio fase ¿cierto? sobre d3 q bueno tenemos que colocar acá una productoria esto será la productoria desde alfa igual a 1 hasta n de la integral sobre d3 q alfa d3 p alfa de e a la menos beta por h que depende del conjunto q alfa p alfa ¿cierto? entonces esto queda como la productoria desde alfa igual a 1 hasta n de esta integral de acá la integral sobre d3 q alfa d3 p alfa de e a la menos beta por la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta n de p sub alfa al cuadrado sobre 2m más 1 medio de m omega al cuadrado por x alfa al cuadrado bueno entonces ese x alfa naturalmente si estamos en el espacio n dimensional o 3n o tridimensional por partícula esto más bien sería acá como q alfa al cuadrado ¿cierto? muy bien esa sumatoria en la exponencial se convierte en una productoria ¿cierto? se convierte en una productoria y las dos productorias van indicadas de la misma forma porque cuando digamos que esto fuera a ver en vez de alfa acá coloquemos por ejemplo beta esto lo coloquemos gamma gamma igual a 1 q sub gamma y p sub gamma ¿cierto? si alfa no es igual a gamma eso nos va a dar el volumen del espacio fácil ¿cierto? multiplicado por naturalmente esto entonces por lo tanto nosotros debemos indicar acá que gamma debe ser igual a alfa y por lo tanto entonces nuestra función de partición entonces nos queda z igual a la productoria desde alfa igual a 1 hasta n de la integral sobre de 3 q alfa de 3 p alfa de e a la menos beta ¿cierto? e a la menos beta p alfa al cuadrado sobre 2 m por e a la menos beta m omega cuadrado q alfa al cuadrado sobre 2 ¿si o no? y acá nosotros podemos obtener lo siguiente a ver entonces para estas integrales aquí esto es la productoria de alfa igual a 1 hasta n integral sobre de 3 q alfa de e a la menos beta m omega cuadrado ¿cierto? esto sería por ejemplo acá q alfa 1 al cuadrado q alfa 2 al cuadrado más q alfa 3 3 al cuadrado ¿cierto? sobre 2 por la integral sobre d3 p alfa de e a la menos beta sobre 2m que multiplica p alfa 1 al cuadrado más p alfa 2 al cuadrado más p alfa 3 al cuadrado y eso naturalmente son tres integrales de tres exponenciales entonces ¿cómo queda esto? esto básicamente es lo mismo que si yo tuviera la productoria desde alfa igual a 1 hasta 3n porque las integrales son las tres son idénticas con respecto a cada grado de libertad traslacional y a cada grado de libertad momentum ¿cierto? entonces es como yo tuviera el producto de tres integrales o sea que sería una integral al cubo entonces en vez de hacer eso entonces colocamos la productoria hasta 3n ¿cierto? entonces de la integral sobre d3 q alfa pero ya no vector ah bueno sin el 3 vende acá q alfa por e a la menos beta m omega cuadrado q alfa cuadrado sobre 2 ¿cierto? por la integral sobre dp alfa de e a la menos beta sobre 2m p alfa cuadrado y ambas de esas integrales son dos integrales gaussianas ¿cierto? esas son dos integrales gaussianas ¿y cómo queda esto? esto quedaría la productoria desde alfa igual a 1 hasta 3n de la raíz de esto es pi la primera sobre beta m omega cuadrado sobre 2 la segunda integral sería pi sobre beta dividido 2m ¿cierto? entonces puedo quitar esa productoria de ahí y simplemente leo esto a la 3n ¿si o no? entonces esto me queda la raíz de 2pi sobre beta m omega cuadrado por la raíz de 2pi m sobre beta ¿cierto? todo a la 3n entonces básicamente como me va a dar esto esto me va a dar beta cuadrado omega cuadrado abajo esta m se va con esta m me queda entonces 2pi al cuadrado o sea que esto me queda 2pi sobre esto me queda 2pi sobre beta omega a la 3n ¿listo? esta es la función de partición canónica para un sistema de osciladores mutuamente acoplado y después desacoplado mediante la rotación por ejemplo ¿cierto? entonces nosotros una vez tenemos esto podemos hallar la energía del sistema la energía termodinámica del sistema de 3n partículas cuando n tiende infinito en el límite termodinámico es la energía se puede calcular como la menos derivada creo que esto está también en el sakurai menos derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta ¿cierto? porque esta es una energía promedio ¿si o no? ¿de dónde funge este resultado? y acá si ustedes a esto le sacan la derivada mejor dicho si ustedes sacan logaritmo natural de z acá entonces les va a quedar naturalmente esto menos beta por h por h ¿si o no? y si sacan la derivada con respecto a beta ¿qué les va a quedar? les va a quedar menos h ¿cierto? que es la función de energía entonces de ahí es de donde funge digamos esta forma de calcular la energía media esta derivadita de acá es como nos va a dar esto nos va a dar menos la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de 2pi sobre beta omega a la 3n y esto nos da bajamos el 3n entonces esto es menos 3n derivada con respecto a beta de logaritmo natural de 2pi sobre beta omega entonces esto es igual a menos 3n derivada del argumento que sería menos 2pi sobre beta cuadrado omega sobre el argumento que sería 2pi sobre beta omega 2pi se va con 2pi omega con omega este menos se va con este menos de acá entonces esto nos queda 3n sobre beta y esto es igual a 3n k sub b por t que es la energía térmica del gas cierto entonces la función de partición es una técnica que nos permite ir de un número macroscópicamente grande de grados de libertad como de macroscópicamente macroscópicamente grande de microestados o sea de grados de libertad microscópicos sumarlos integrarlos y obtener cantidades termodinámicas la mecánica cuántica digamos que no es inmune a esto y sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar con ensambles digamos a trabajar con un ensamble mixto y un ensamble térmico entonces debemos de saber muy bien cómo trabajar con la temperatura en mecánica cuántica cierto por lo que decía Esteban Esteban decía que cómo hace uno para definir la temperatura de un átomo o de una partícula si se necesita un número de partículas muy grandes para podernos definir temperatura entonces tenía toda la razón y para eso se utiliza el ensamble canónico cierto Sakurai no es digamos que el el tipo pues que más haga énfasis en esto cierto hay otros libros de mecánica cuántica que podrían hacer un poquito más de énfasis más sin embargo es lo suficientemente importante como para que lo mencione cierto ahora esto clásicamente la pregunta es cuánticamente cómo se hace esto cuando uno tiene muchas partículas y esto es un complique entonces ensamble canónico en mecánica cuántica el ensamble canónico en mecánica cuántica entonces es con una traza porque acá ya el hamiltoniano es un operador cierto entonces y esto si lo calculamos en el espacio de Fock recuerden que la traza el valor de la traza es invariante ante la selección de base esta traza usted la puede calcular en la base que usted quiera eso no va a importar le tiene que dar lo mismo entonces esto será la suma desde n igual a 0 hasta más infinito del bracket entre n y n de e de e a la menos beta h nosotros hicimos esto para el caso de spin por ejemplo y calculamos el valor esperado del spin y calculamos la función de partición para el spin eso depende mucho de naturalmente si usted puede diagonalizar el hamiltoniano o no si usted no puede diagonalizar el hamiltoniano esto le va a quedar primero que todo este no va a ser un problema de autovalores cierto y como no es un problema de autovalores este no es diagonalizable y entonces como eso se va a quedar el bracket sencillamente no lo puede hacer digamos de la forma tan explícita y tan olímpica a la que uno está enseñado en mecánica cuántica cierto entonces pues esto es un problema cuando el hamiltoniano no es diagonalizable en la base en la que usted está calculando la clase muchas personas trataron de solucionar este problema de diferentes formas cierto entonces es muy interesante lo que pasa cuando uno en la mecánica cuántica comienza a aumentar la temperatura a temperatura cero nosotros tenemos el ensamble más puro posible cuando comenzamos a aumentar la temperatura se comienzan a poblar los diferentes autoestados del hamiltoniano cierto y cuando los autoestados del hamiltoniano en esa base particular se comienzan a poblar nosotros pasamos de tener un estado puro vamos a ver qué significa a un estado mixto listo entonces acá una pregunta digamos si nosotros estamos asociando que Euler a la menos beta h pues está relacionado con la función pues perdón con la matriz densidad porque uno define esta función partición mecánica cuántica como la traza de una aparente matriz densidad sabiendo que la traza de la matriz densidad siempre es una independientemente si el sistema está en un estado mixto o no en un estado puro si porque la matriz densidad no es E a la menos beta h la matriz densidad realmente es E a la menos beta h sobre la función de partición entonces la traza de E a la menos beta h sobre z es igual a 1 sobre z por la traza de E a la menos beta h y esto es z z sobre z da 1 si me explico ya si entonces z es el factor de normalización es el factor de normalización de la matriz densidad o del operador de estado ¿cierto? naturalmente a temperatura cero z va a ser igual a 1 a temperatura cero ¿cierto? a temperatura cero z va a ser igual a 1 y usted básicamente que está en un estado puro es decir usted puede hallar una base en la que usted puede describir su operador de estado de la forma que yo les expliqué el viernes como un ket por un bra ¿cierto? cuando usted comienza a aumentar la temperatura y comienza a poblar diferentes modos o diferentes autoestados del hamiltoniano usted ya no puede hacer eso listo para eso hay unos hay unos problemitas ¿cómo les ha ido con ¿cómo es que se llama este pelado Marco? ¿han hecho algunos problemitas con Marco o no? ¿no? ¿no han hecho o si han hecho o no han tenido taller o qué pues más o menos si hemos resuelto algunos no muchos pero algunos de los que yo les dejé de momento angular ¿han resuelto alguno o no? ¿o qué problemas trabajan ustedes en la sesión con Marco? no entre los que dejo ninguno bueno si se habían hechos unos pero algunos de los que se habían dejado ya se habían hecho al principio del curso pero aquí era una dinámica de dejo unos ejercicios propuestos y cada uno le toca exponerlo ustedes mismos en los ejercicios ¿cómo funciona eso? ¿me quieren explicar por favor? una semana anterior al taller suele como que sortearnos unos ejercicios y nosotros los exponemos en una clase y obvia parte de la dinámica del taller de vez en cuando de vez en cuando él resuelve problemas bueno entonces háganme un favor pídanle el favor a Marco que les explique unos problemas del operador de estado que yo les voy a dejar que se los explique la próxima semana por favor listo que los hagan entre todos profe ¿me escucha? dime usted no se puede comunicar con Marcos porque si sería bueno que usted tuviese como un contacto con él para que porque es que sinceramente el taller va por un lado y el curso va por otro hace pues llevamos dos semanas viendo unas bueno una semana vimos una vuelta de programación que el profesor Leonardo le había pedido a Marco que lo explicara hace años y apenas lo vinimos a ver como hace ocho días más o menos y el taller del viernes estuvimos él estuvo resolviendo un ejercicio del taller del profesor Leonardo pero pues ya para qué ya se había entregado y ya se había hecho entonces si es bueno pues que ustedes se comuniquen para que pues el taller y la clase vayan como como a la par porque si están muy muy diferentes que mejor dicho en el taller de la semana pasada ¿qué tema trataron? no el de la semana pasada no no tratamos ningún tema hicimos un ejercicio de estado coherente pues exactamente el ejercicio del taller del profesor Leonardo eso lo pensaba yo hacer ahorita pero bueno continuo Adrián y entonces si es el ejercicio del estado coherente no han hecho ningún ejercicio de momento angular en el taller hombre que yo me acuerde no pues podré estar equivocado si me puede corregir algún compañero pero yo no recuerdo haber hecho nada de momento angular pues no es que básicamente él no hace ejercicios pues los ejercicios los hemos hecho nosotros bueno déjeme yo hablo con Leonardo como yo soy nuevo pues no tengo como mucha autoridad en el tema todavía de pronto el semestre entrante si yo doy el taller entonces es otra cosa por el momento voy a hablar con Leonardo y le voy a pedir el favor al Leonardo que le diga al tallerista que trabaje los ejercicios que yo les dejé a ustedes como repaso no los del taller parcial sino como repaso tienen ya una hoja bueno tienen ya unos ejercicios de momento angular de los cuales hay uno que posiblemente le salga en el taller parcial entonces lo pueden ir trabajando que es el de integral de estados coherentes de spin que eso es lo que yo voy a hablar en este momento ¿cierto? hay otro ejercicio que yo les dejé ahí que lo voy a hacer ahorita entonces voy a poner a hacerlo de una vez y les voy a dejar otra hoja sobre el operador de estado pureza y mezcla de ensambles díganle a Marco por favor que trate de hacer esa hoja la hoja de momento angular bueno entonces yo le digo Adrián que trate de hacer algunos ejercicios del taller de momento angular para dentro de ocho días y los ejercicios de ensambles puros y ensambles mixtos para dentro de quien se les parece pruebe por mi parte sí qué belleza entonces y yo lo voy a hacer a Leonardo entonces le diga a Marco que se comunique conmigo y yo le paso semanalmente unos ejercicios a Marco para que los pueda seleccionar de ahí porque pues naturalmente si el taller no va con la materia pues eso digamos que no tiene como mucho sentido entonces vamos a hacerlo así bueno muchas gracias por la aclaración chicos ¿tienen algún otro comentario? ¿no? bueno pues continuemos resulta que hubo dos manes Ryo Goku y Takeo Matsuara de los que yo ya les hablé que se dieron cuenta que esto le parece una integral de camino de Feynman ¿cierto? es decir esta traza de acá podía calcularse como la traza de E a la menos beta o sea la traza de E a la menos beta H de alguna forma puede ser como la traza de E a la I sobre H barra hamiltoniano por T lo único que hay que hacer es que hay que hacer una representación del tiempo para pasar de una base a otra base ¿cierto? si ustedes hacen por ejemplo que menos I T sobre H barra sea igual a beta ¿cierto? entonces significa que acá T si ustedes evalúan T en I H barra beta entonces ¿cómo queda esto? esto quedaría como la traza de E a la I sobre H barra por el hamiltoniano que multiplica a I H barra beta y I es menos uno H barra con H barra se van y esto básicamente es la traza de E a la menos beta H entonces si esta traza en la mecánica cuántica convencional en la dinámica convencional se puede calcular con una integral de Feynman Ryogo Kubo y Takeo Matsubara supusieron que esa función de partición también ¿cierto? entonces esta función de partición acá como ustedes ya hicieron el ejercicio de los estados coherentes con marco entonces yo les pensaba proponer una solución que es diferente a la del Sakurai y siempre me parece una me parece trabajar de eso me parece interesante por lo que le ayuda a uno en la teoría de muchos cuerpos pero entonces yo voy a pasar más bien les hago el ejercicio en un videíto este fincho y se los envío con Luis Adrián o con con este o con alguien les hago un videíto sobre ese ejercicio para que ustedes lo revisen les parece y más bien en este momento te damos otra cosa yo miro una cosa en este momento hagamos un ejercicio del taller que yo les puse que es la base en estados coherentes entonces de esta forma naturalmente nosotros podemos utilizar la resolución de la identidad así como lo utilizamos en el caso de Feynman para convertir esta traza de acá en una integral de camino lo que pasa es que esta es una integral de camino en tiempo imaginario por lo que ustedes acaban de ver acá eso es lo que nosotros definimos como tiempo imaginario y esto las funciones de mecánica cuántica en tiempo imaginario van a tener una propiedad muy particular que tiene que ver con la simetría de intercambio cuando veamos simetría de intercambio vamos a estudiar esto las funciones o los operadores en mecánica cuántica son simétricos y antisimétricos en el tiempo imaginario eso significa que si usted tiene un operador A cierto va a ser periódico o antiperiódico mejor dicho no simétrico pero periódico o antiperiódico dependiendo si su función de dónde es simétrica o antisimétrica entonces lo que tenemos acá es A de tau este es un tiempo imaginario cierto más h barra beta esto es igual a más o menos A de tau cierto donde el periodo de la función es h barra beta esto va a ser un periodo periodo en el tiempo imaginario cierto entonces así es como de calcular esa traza para nosotros calcular esa traza lo primero que tenemos que hacer es demostrar que en la base de estados coherentes existe una resolución de la identidad según el caso que es una base sobrecompleta cierto entonces para las bases sobrecompletas para las bases sobrecompletas entonces nosotros tenemos este es el ejercicio que les dejé yo a ustedes en el taller que va en la misma dirección del ejercicio del taller parcial como les digo todo todo el curso mío de mecánica cuántica está cuidadosamente planeado y detalladamente planeado cierto cualquiera de los ejercicios que yo les dejé a ustedes en esa hoja tiene un objetivo funcional muy importante dentro del proceso de aprendizaje del curso cierto en este caso este ejercicio en particular que yo les había dejado además de que me sirve para que ustedes eh exploren diferentes esquemas de representación en la mecánica cuántica también sirve para que ustedes puedan realizar el ejercicio de estados coherentes de spin y la integral de camino para la función de partición en estados coherentes de spin entonces lo que yo voy a hacer ahora debe de ser idéntico a lo que ustedes van a hacer pero con la resolución de identidad en la base spin cierto entonces entonces para una base sobre completa nosotros vamos a tener que la integral sobre unos estados coherentes fi asterisco y fi dividido dos pi y por e a la menos fi por fi asterisco por el estado coherente que de fi estado coherente bra de fi esto es igual al operador uno entonces tenemos que demostrar que eso es cierto y si nosotros demostramos que eso es cierto vamos a poder demostrar un segundo un segundo chicos no me demoro laura ya voy gracias Gracias. Bueno, chicos, disculpen. Entonces, donde los estados coherentes, donde el Ket de Phi satisface el siguiente problema de autovectores, ¿cierto? Satisface el siguiente problema de autovectores. Muy bien, entonces. El problema que satisface el Ket de Phi es que el operador de instrucción A de un oscilador armónico actuando sobre el Ket de Phi es un número complejo, Phi, por el Ket de Phi. Donde Phi, o sea, Phi, es el autovalor del estado coherente, ¿cierto? Y el estado coherente es un autovector del operador de instrucción, ¿listo? Muy bien. Entonces, acá vamos a expresar a Phi como la superposición de los autoestados del hamiltoniano. Entonces, expresamos al Ket de Phi. Bueno, para el spin, para el spin lo deben hacer de manera similar. Ustedes ya saben cuál es el, cuando comenzamos el momento angular, ustedes ya saben cuál es el, el autovalor, ¿cierto? Ya sabían que S al cuadrado sobre SMS es H barra cuadrado S por S más uno por el Ket de SMS, ¿cierto? Entonces, los problemas de autovalores para los generadores de rotación, ustedes ya los tienen relativamente claros, ¿cierto? Entonces, si ustedes expresan el hamiltoniano en términos de generadores de rotación, entonces deben de ser capaces de aplicar la relación de completitud a la integral de camino de estados coherentes en spin. ¿Listo? Muy bien. Entonces, expresamos a Phi como la superposición de autoestados del hamiltoniano. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que Phi es igual a la suma sobre M del autovalor Phi a la M sobre la raíz de M factorial por el Ket de M, ¿cierto? Muy bien. Listo. Listo. Entonces, y naturalmente, el Bra de Phi debe ser igual, digamos, a la suma sobre N de Phi asterisco a la N sobre la raíz de N factorial por el Bra de N. Listo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la siguiente representación para el número complejo Phi y Phi asterisco. Es representación polar del autovalor. Listo. Representación polar del autovalor. Entonces, tenemos Phi, lo podemos representar como una magnitud Rho por E a la I teta. Por lo tanto, Phi asterisco es igual a una magnitud Rho por E a la menos I teta. ¿Sí o no? Y de acá, entonces ya podemos más o menos elaborar la integral de la siguiente forma. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar entonces cómo queda ese término que tenemos en la resolución de la identidad. Ese término de acá. El Ket de Phi por el Bra de Phi, ¿cierto? Ese producto exterior ahí, que se parece mucho, digamos, a una, a una, a un operador de estado, ¿cierto? Entonces tenemos el Ket de Phi Por el Bra de Phi, entonces nos da la suma sobre M, ¿cierto? De Rho por E a la I teta Sobre la raíz de M factorial Esto a la M por el Ket de M Multiplicado por la suma sobre M, N De Rho por E a la menos I teta a la N Sobre la raíz de M factorial por el Bra de M, ¿cierto? Y esto nos viene a dar Entonces lo siguiente, esto es la suma Sobre M y N De Rho a la M Rho a la N Por E a la I teta M E a la menos I teta N, ¿cierto? Sobre la raíz de M factorial, N factorial Por el Ket de M Por el Bra de N Esto ya lo comenzamos a tener en algo conocido Que son los estados De una sola partícula del oscilador armónico, ¿cierto? Por eso es que hacemos ese cambio de variable Entonces nosotros tenemos una representación alternativa Ustedes siempre tienen que mirar, bueno ¿En qué representación estoy cómodo trabajando? ¿Cierto? Entonces se exprese la resolución de la identidad En la representación de los estados de foco ¿Sí o no? Y ahora, entonces La resolución de la identidad Queda de la siguiente forma Así Escribimos la resolución de la identidad ¿Cierto? Entonces la resolución de la identidad Quedaría de la forma Integral Sobre De fi De fi asterisco ¿Cierto? Sobre 2pi Por e a la menos Fi por fi asterisco ¿Cierto? Por el Ket de fi Por el Bra de fi Ahora vamos a representar Vamos a expresar todo en representación polar De fi por de fi asterisco Pues eso sí No resiste a análisis ¿Sí o no? Es el El determinante de la matriz jacobiana De la transformación ¿Cierto? Entonces Esto sería Acá tenemos la integral ¿Cierto? Sobre 2pi ¿Sí o no? Ah no 2i solamente Perdón 2i Esto sería entonces Esa es la magnitud del determinante Y tenemos La magnitud del determinante sería 2i Rho ¿Cierto? Tenemos entonces Por diferencial de Rho Por diferencial de teta Que son las variables polares Sobre 2pi Por e ¿Cierto? A la menos ¿Quién? Esto es Menos fi Que es Rho Por e a la i teta Por fi asterisco Que es Rho Por e a la menos i teta Se va esta con esta Por el ket de fi Por el bra de fi Que nos había quedado Como la suma Sobre m y n De Rho A la m más n Por e a la i teta Que multiplica m menos n ¿Cierto? Por el ket de m Por el bra de n Sobre La raíz de m factorial N factorial ¿Cierto? Cuando ustedes Ustedes hubieran sentado El fin de semana pasado A hacer esta vuelta Y acaban en 5 segundos Pues Porque esto es Esto es relativamente sencillo ¿Cierto? Entonces Pero acá Ustedes van a ver Viendo cuál es la dinámica Para trabajar Con esas Diferentes representaciones Representaciones Sobrecompletas Donde La resolución De la identidad No es una suma Sino que una integral ¿Cierto? Entonces Así como si fueran Representaciones continuas Muy bien Ahora Ustedes tenemos Lo siguiente Vamos Se va Este de acá Con este de acá Perdón Con este de acá Y nos queda Lo siguiente Nos queda 1 sobre 2pi Por la integral De 0 a más infinito De rho Por diferencial de rho ¿Cierto? Por la integral De 0 a 2pi Del diferencial de teta Porque estamos Porque estamos En coordenadas polares Muy bien Por e a la menos Rho cuadrado ¿Cierto? Por la suma Sobre m y n De rho a la m Más n Por e a la i M menos n Por teta Sobre la raíz de m Sobre la raíz de m N factorial Por el Ket de m Por el pradm Muy bien De lujo Entonces Lo que nosotros podemos hacer Lo primero que podemos hacer Es calcular La integral Con respecto a teta ¿Cierto? Entonces vamos a hacer esto Vamos acá La suma Sobre m y n ¿Sí o no? Del Ket de m De n Dime Una cosita El 2 No moriría En el denominador Sí Moriría Pero entonces Es que yo lo quería Dejar acá Joan Disculpe Ah listo M factorial N factorial Integral De 2 Rho De rho De 0 A más infinito ¿Cierto? Acá por Rho A la m Más n ¿Sí o no? Por e A la menos Rho Al cuadrado A ver ¿Qué me falta por acá? Creo que no me falta nada Entonces acá Quería la integral De 0 A 2pi De e A la i M Menos n Teta Sobre 2pi De teta ¿Cierto? Entonces esa integral Eso pues E a la i M Menos n Teta ¿Cierto? Por d Teta Esto da E a la i Que multiplica A m Menos n Por teta Sobre Esto era Sobre 2pi Ya tengo 2pi ¿Cierto? Por i M Menos n Esto Entre teta Teta igual a 0 Teta igual a 0 Y teta igual a 2pi ¿Cierto? Entonces esto es E A la i M Menos n 2pi Menos 1 Sobre 2pi M Menos n ¿Cierto? Entonces si esto nos queda por acá Factorizamos E A la i M Menos npi Y nos va a quedar acá E a la i M Menos npi No me va a caber ahí Entonces sacámoslo abajito Esto es E a la i M Menos npi Factor D E A la i M Menos npi Menos E A la menos I M Menos npi ¿Cierto? Sobre 2pi M Menos n ¿Cierto? Espera un momentico Me faltó este i Me comí este i por acá Muy bien Entonces ¿Cómo queda esta vuelta acá? Esto va a quedar como E A la i M Menos n Por pi ¿Cierto? Que multiplica A1 Sobre M Menos n Por E A la i M Menos npi Menos e A la menos i M Menos npi Sobre 2i ¿Cierto? Eso es un seno 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 De M Menos n Pi Y esto entonces todo queda como E A la i M Menos n Por pi Por el seno De m Menos n Pi Sobre M Menos n Bueno muy bien Cualquier Combinación De m y n Va a ser Que seno De un entero Por pi Sea cero Más sin embargo Cuando m y n Son cero Ambos Esto es una indeterminación De la forma cero Sobre cero Que es removible ¿Cierto? Y esto es lo que es la función Sinc Sino que discreta Esto sería la función Sinc De Un número entero n ¿Cierto? Muy bien Por lo tanto Esta función De acá Solamente va a ser Diferente De cero Cuando m Sea igual a n Y esto Para n Igual a cero Es uno Por lo tanto Todo esto Simplemente nos da Un delta De n M ¿Si o no? Bueno Muy bien Entonces ahora Podemos retornar A la resolución De la identidad Donde la habíamos Dejado acá Esta integral Que nosotros Tenemos acá Esto es un Delta N M ¿Si o no? Y por lo tanto Entonces acá Nosotros tenemos Que esto será La suma Sobre m Del Que es de m Por el Bra de m Uy Ahora si tenemos Eso si lo conocemos Es la resolución De la identidad En los estados De Fox ¿Cierto? Sobre m Factorial ¿Cierto? Por la integral De cero A más infinito De Dos Rho Rho A la dos M ¿Cierto? Por e A la menos Rho cuadrado Por diferencial De Rho Sustitución Acá simple Pues como para Salirnos de eso Ligerito Entonces esto sería K X Es igual a Rho cuadrado De X Es igual a Dos Rho Por D Rho Por eso es que Deje ese dos ahí Listo ¿Cómo queda esta vuelta Entonces? Esto queda La suma Sobre m Del que De m Por el Bra de m Sobre m Factorial ¿Cierto? Por la integral Por la integral Después de la sustitución El ket de m Por el Bra de m Pero nosotros ya sabemos Que esta es la resolución De la identidad En el estado En el espacio De foc Esto es igual a 1 Entonces ahí quedó probado Digamos la situación Entonces como ustedes pueden ver Realmente esto no es como muy complicado Simplemente es Hacer cosita ahí ¿Sí o no? Bueno muy bien Ahora vamos a mirar La función de partición La traza en esta base ¿Cierto? Entonces la traza Vamos a escribir La traza En una base De estados coherentes ¿Cierto? Traza en la base De estados coherentes Listo Muy bien Entonces tenemos Z Igual a la traza De e a la menos Beta h En los estados coherentes Ya no va a ser una sumatoria Sino que va a ser una integral Por la misma razón Que la resolución De la identidad Es una integral ¿Cierto? Entonces Yo puedo escribir Una base Voy a escribir Una base De esta forma Y ya les voy a explicar Por qué voy a hacer Una productoria Acá Con respecto a acá Esto sería La integral Sobre De Phi Sub K De Phi Sub K Asterisco ¿Cierto? Sobre Sobre 2 Pi Por e A la menos Una suma Porque como la productoria En la exponencial Se convierte en suma Entonces esto queda una suma Sobre K ¿Cierto? Es un índice de suma De phi Sub K Por phi Asterisco Sub K ¿Cierto? Esto por El bracket Entre phi Y phi De e A la menos Beta H ¿Por qué estoy haciendo Una productoria? Esto se puede hacer sin Productoria Esto es porque yo estoy Considerando Una función De partición Para más de una Partícula ¿Cierto? No solamente Para una Partícula Sino para más de una Partícula Entonces tengo que Escoger Una base De estados Coherentes Para cada Partícula Pi sub 1 Pi sub 1 Asterisco Para la primer Partícula Pi sub 2 Pi sub 2 Asterisco Para la segunda Partícula Etcétera Etcétera ¿Cierto? Parecido a lo que hicimos Ahorita con la función De partición Muy bien Entonces Ahora Yo voy a Eh Digamos Este de acá Lo voy a escribir Este va a ser El estado Coherente Para el modo N ¿Cierto? Entonces Para el modo N Del oscilador Armónico Yo voy a tener Lo siguiente Voy a tener La productoria Sobre K De la integral De Phi Sub N Coma K Es decir La partícula K Se encuentra En el modo N Del oscilador Recuerden Que ustedes Pueden Poblar El oscilador Con diferentes Modos A una sola Partícula Con cero Modos Con un modo Con dos Modos Como si fuera Fourier ¿Cierto? Eso no significa Que ustedes tengan Varias funciones Simplemente Significa Que la función Está representada Por diferentes Modos Entonces Entonces el estado Vive en una Superposición De esos Modos Así como La función Vive En un espacio Funcional ¿Cierto? En una Superposición De esas bases ¿Si o no? Entonces Después de Sub Phi Sub N Sub K Sobre 2 Pi ¿Cierto? Esto sería E a la Menos La suma Sobre K De Phi Sub N Coma K Por Phi Asterisco Sub N Coma K ¿Cierto? Muy bien Entonces acá está El bracket De Phi Sub N Entre Phi Sub N Y Phi Sub N ¿Cierto? De Que los estados Coherentes También son Periódicos Por lo tanto Para un Bosón El estado Coherente Phi Sub N Va a ser Igual al Estado Coherente Phi Sub Cero Listo Entonces usted Viene así Este es el Estado Coherente Phi Sub Cero Phi Sub Uno Phi Sub J Por ejemplo Hasta Phi Sub N Y acá Vuelve a Comenzar Phi Sub Cero Los estados Coherentes Para Bosones O sea Para El Oscilador Armónico Son Periódicos Para Fermiones Son Anti Periódicos Si fuera Fermiones Esto sería Menos Listo Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer Acá? Así como Lo hicieron Ustedes Que de hecho Yo hice Esa clasecita Dime Ahí en el Pues en la En la parte Donde colocas La igualdad Para la traza En este Valor esperado No es Phi Sub K O es Phi No porque Es que lo que Es Phi Sub K Es El Es el Autovalor Del estado Coherente Porque este Estado Coherente Es un Estado Coherente De muchas Partículas ¿No Entiendes? Entonces Cuando tú Aplicas Un operador Acá Esteban Por ejemplo Si tú Aplicas El operador A Ahora Tienes que Colocar Una etiqueta ¿Qué etiqueta Le vas a Poner? La etiqueta Que corresponde De la partícula Y lo Aplicas Sobre Phi ¿Esto Que implica? Esto implica Que tú Este operador Lo estás Aplicando Sobre Un producto Tensorial De Phi Para la Primer Partícula En el Modo N Por ejemplo Con Phi Para la Segunda Partícula En el Modo N ¿Cierto? Con Phi Para la Enésima Partícula En el Modo N ¿Sí o No? Este operador Esteban Solo va a Actuar Sobre uno De estos Tantos Estados De una Sola Partícula Que hay Acá Sino Que En otros Este Producto Tensorial Lo denotamos Así ¿Qué me Explico? Ah Sí Probeías No es Claro Gracias Bueno Entonces Acá Vamos a Hacer Exactamente Lo mismo Que hicimos Esa Vez Que Hablamos De Integral De Camino Este De Acá Lo voy A Dividir Y voy A Utilizar La Propiedad De Transitividad Del Operador Evolución En Tiempo Imaginario Entonces Esto es La Productoría Sobre K De Sub Phi N Coma K De Sub Phi N Coma K Asterisco Sobre Dos Pi Por E A la Menos Suma Sobre K De Phi Sub N Coma K Phi Sub N Coma K Asterisco Si o Si Y Acá Entonces Por el Bracket Entre Phi Sub N Y Digamos Phi Sub Cero Por Acá De E A la Menos Beta Hamiltoniano Sobre N El Número De Particiones En Tiempo Imaginario Por E A la Menos Beta H Sobre N Esto Lo Hago N Vezes Y Entre Cada Una De Esas De Esos Factores Yo Simplemente Introduzco Acá Una Resolución De La Identidad Que En Este Caso Por E Correspondía Correspondería Acá En Este Caso Particular Correspondería A D Sub Phi Pero Lo más General J Cierto Acá Entonces Modo J Partícula K D Sub Phi Sub K Sub J K Asterisco Sobre Dos Pi Por E Cierto A la Menos La Sumatoria Sobre K De Phi Sub J K Por Phi Sub J K Asterisco Cierto Por El K De Phi Sub J K Por El Bra De Phi Sub J K Cierto Digamos Que Ahí No Estoy Colocando La K Por Lo Que Le Acaba Explicar Esteban Pero Entonces Pero Si Tengo Que Colocar La J Entonces Sería Phi Sub J Y Esto Es Un Producto Tensorial Sobre Todas Las Partículas Listo Muy Bien Cuando Nosotros Hacemos Esto Así Como Lo Tenemos Acá Entonces Adicionalmente Ustedes Podrán Notar Que Nos Va A Quedar Ahora Acá Nos Va A Quedar Un Bra Este Va A Ser Un Bra Perdón Un Bracket De Phi Sub N Menos Uno Por Acá Entonces Nos Va A Quedar Como Bracket Entre Phi Sub J Y Phi Sub J Menos Uno De Algo Cierto Por Lo Tanto Nosotros Debemos De Expresar Esta Traza Entonces Como Una Productoria Adicional De Sobre El Número De Partículas O Sobre La Partícula Una Productoria Sobre El Modo Cierto Esto Esto Es La Productoria Sobre K La Productoria Desde J Igual A Uno Hasta El Número De Modos N De La Integral Sobre D Sub Phi Perdón De Phi Sub J N Por D Phi Claro que yo lo tenía Sub J Sí Así está bien Phi Sub J K Perdón K D Phi Sub J K Asterisco Mi amor La puerta Por favor Mucho escándalo Entonces Entonces Sobre 2 Pi Listo Entonces E Por E A la Menos La Suma Sobre K Cierto Entonces También una Productoria Lo que pasa es que la Productoria se Volvió una Suma Esto sería una Suma Sobre J Y Sobre K De Phi Sub J K Por Phi Sub J K Asterisco ¿Sí o no? Hasta ahí todo bien Bueno Muy bien Entonces A ver Déjenme yo pienso por aquí una cosa Y acá entonces nos quedaría este bracket que tenemos Este de acá Pero particionado Cierto Entonces también nosotros lo podemos expresar como una Eh Productoria Cierto De la partición De la siguiente forma Déjenme cuidar Entonces acá Lo voy a expresar yo como De esta misma productoria Entonces me queda bracket Entre Phi Sub J Y Phi Sub J Menos Uno Cierto De E A la Menos Uno Sobre H Barra Por el Hamiltoniano Por Delta Tao Listo ¿Qué fue lo que hice acá? Lo que yo hice yo tenía Beta Sobre N ¿Sí o no? Entonces lo que yo hice acá fue decir que Este beta sobre N Naturalmente acá H barra beta Cierto Entonces era igual a un tiempo imaginario Delta Tao Porque beta sobre N es delta Tao Sobre H barra pues Entonces Y así fue como definía este delta Tao Este delta Tao simplemente es el paso De discretización en el tiempo imaginario Donde usted está evaluando el estado coherente Este es Tao Uno En tiempo imaginario Tao Dos Este es Tao Sub J Lo mismo que la integral de Feynman Exactamente lo mismo Pero en tiempo imaginario ¿Cierto? Muy bien Este sigue siendo un operador Para nosotros poder escribir la integral de camino acá Lo que nosotros necesitamos hacer Es esencialmente saber Ese bracket Cuanto vale ¿Cierto? Entonces vamos a hacer Vamos a hacer esa operación en este momento Entonces bracket Ahora consideremos Ahora consideremos el bracket Entre Fi sub J Y Fi sub J Menos 1 De E A la menos 1 Sobre H barra H Delta Tao ¿Cierto? Entonces Si nosotros consideramos el bracket Entonces queda Fi sub J Fi sub J Menos 1 Acá E a la menos 1 Sobre H barra Delta Tao Hamiltoniano ¿Cierto? Y expandimos esto En una serie de Taylor Esto nos queda Bracket Entre Fi sub J Y Fi sub J Menos 1 De La suma Sobre N ¿Cierto? De 1 Sobre N Factorial De Menos Delta Tao Sobre H barra Sobre H barra Y acá Para nosotros poder saber Si podemos escribir Si podemos escribir Esta integral de camino O no Necesitamos Saber cuál es la forma El Hamiltoniano ¿Cierto? Entonces vamos a asumir Un Hamiltoniano Que tenga Un operador Creación Para la partícula Caésima Adaga Y un operador Destrucción Entonces el Hamiltoniano Es función De esos dos Si nosotros Colocamos O si nosotros Expresamos El Hamiltoniano En algo que se llama Forma normal La El ordenamiento Normal Ordenamiento normal Nos dice a nosotros Que van primero Los operadores Destrucción Y después van Los operadores Creación Entonces por ejemplo Si tuviera dos partículas Entonces tendría A1 Daga A2 Daga A2 Y A1 Esto es para la interacción Entre dos partículas Y si usted tiene Un estado coherente Acá por ejemplo Fi1 Coma Fi2 ¿Cómo le va a quedar Esto acá? Entonces primero Le queda A1 Daga A2 Daga A2 Por Fi1 Si o no Saca el autovalor Del estado coherente 1 Y después saca El autovalor Del estado coherente 2 Entonces básicamente Eso es lo que Nosotros vamos a ver Que después entonces El Hamiltoniano Una de esos Te aplica Los operadores En forma Normal Como esto es Esto está A la N Y acá Entonces le va a quedar Por ejemplo 1 A daga A Después le va a quedar A daga A daga A Después le va a quedar A daga A daga A daga A A A Y cuando aplica Sobre el estado coherente Entonces le va a comenzar A quedar Un Digamos una serie De autovalores Cierto Correspondientes Al producto De estos operadores De acá Entonces le va a quedar Por ejemplo Fi asterisco 1 Más fi asterisco Por fi Más 1 sobre 2 Factorial Fi asterisco Fi asterisco Fi fi Más 1 sobre 3 Factorial Y asterisco Y asterisco Y asterisco Fi 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 Entonces Cuando aplicamos Este hamiltoniano Escrito en forma Normal sobre este estado Nos queda simplemente El hamiltoniano Evaluado En los autovalores ¿Cierto? Es como queda Esta vuelta Esto va a quedar Si aplicamos A daga Sobre la izquierda Sacamos Fi j Y si aplicamos A sobre la derecha Sacamos Fi j Menos 1 Por lo tanto Esto queda de esta forma Esto queda como el bracket Entre fi sub j La sumatoria Sobre n De 1 Sobre n Factorial De menos delta tau Sobre h barra Por h ¿Cierto? Evaluado En a En fi sub j Asterisco A no Fi sub j Si asterisco Fi sub j Menos 1 A la n Por el Quet de fi J Menos 1 ¿Cierto? Como eso ya es un número No es un operador Lo podemos sacar del Quet Del bracket Esto queda como la suma ¿Cierto? Acá Sobre n De 1 Sobre n Factorial De Menos H De fi Sub j Asterisco Coma Fi sub j Menos 1 Sobre h Barra Por delta tau Todo a la n Por el bracket Entre j Y j Menos 1 Así es Muy bien De acá Entonces esto simplemente queda Esa es la exponencial Esto sería E a la menos 1 Sobre h Barra Por h Evaluado En fi Sub j Asterisco En fi Sub j Menos 1 Por delta tau Que multiplica este bracket De acá Pero el bracket En estados coherentes Es muy fácil ¿Sí o no? Nosotros con una representación De estados coherentes Que ustedes conocen De sus ejercicios Entonces nosotros sabemos Que La proyección De un estado Coherente Sobre otro No es unitaria Porque el estado coherente No es ortogonal Está normalizado Pero no es ortogonal Por lo tanto Esto no da Esto no da cero Para diferentes estados coherentes Esto daría acá Para estos diferentes estados coherentes Tenemos que esto es E A la Suma sobre k De fi Sub j K Asterisco Por fi Sub j Menos 1 Como acá ¿Cierto? Entonces Eso es lo que nos da Este bracket De acá Ahora si nosotros Podemos reemplazar Este bracket En esta Expresión Para la función De partición ¿Cierto? Entonces como nos va a quedar La función de partición Entonces Así escribimos La función de partición ¿Cierto? De la siguiente forma Entonces tenemos Z Igual a la productoría Sobre k La productoría Desde j Igual a 1 Hasta n Integral Sobre de fi Sub jk De fi Sub jk Asterisco Sobre 2pi Por e A la menos Suma Sobre k y j De fi Sub k J Tenemos por acá Asterisco Por fi Sub Bueno jk He utilizado yo Igual a eso no importa Desde la perspectiva Pues matemática Matemática sí Pero no desde la perspectiva Notacional Pues siempre y cuando Uno conserve el orden De los índices Y acá entonces Esto lo vamos a multiplicar Por lo que acabamos de dar Por el bracket ¿Cierto? Por este bracket de acá Esto nos queda por E A la menos 1 Sobre h barra Por h De fi Sub j Asterisco Por fi Sub j Menos 1 Por e A la suma Sobre Eh K Bueno pero esto también Es una productoría Esto entra dentro de la productoría Sobre j O sea que esto sería La suma sobre k y j De fi Sub jk ¿Cierto? Asterisco Por fi Sub j Menos 1k Entonces esas exponencias Las podemos factorizar De esta forma Esto puede ser La productoría Sobre k La productoría De j Igual a 1 Hasta n La integral De d sub fi Jk D sub fi Jk Jk Asterisco 2pi ¿Cierto? Eh Acá nos queda E A la menos 1 Sobre h barra Acá me faltó Delta tau ¿Cierto? H De fi Sub j Asterisco Coma Fi Sub j Menos 1 ¿Cierto? Por delta tau Y aquí por e A la Suma Sobre j Y k Voy a factorizar Entonces este Fi Sub j K Asterisco Factor D Como un signo Menos acá Esto queda Fi Sub j K Menos Fi Sub j K Menos Fi Sub j Menos 1 Coma K ¿Cierto? Muy bien Voy a dividir acá por delta tau Y acá voy a multiplicar por delta tau Listo Entonces Ya vamos a ver por qué hago eso Muy bien Entonces en últimas Digamos Que yo podría Hacer lo siguiente Un segundo Venga yo pienso a ver cómo Me la invento acá Tengo h barra Menos 1 sobre h barra Un segundo Yo lo puedo factorizar Acá Debería de tener una cosa Que no puse Porque Esto iba dentro de una De una productoría Sobre j Y una productoría Sobre k O sea que realmente Este término De acá Lo tengo que haber puesto Como la suma Sobre j Y k Bueno ya coloqué ahí afuera El menos De esto Sobre h barra ¿Cierto? Y acá debe haber hecho lo propio Por la productoría La productoría se convierte En una sumatoria Entonces Menos La sumatoria Sobre j Y k ¿Cierto? De h Delta tau Sobre h barra ¿Cierto? Bueno muy bien Entonces ahora podemos factorizar Cosas Ok ¿Y dónde Dónde está el índice k En ese Hamiltoniano? El índice k En este Hamiltoniano Es Va Por operador ¿Cierto? Porque entonces Usted recuerde Que acá El estado Digamos Tiene esta partícula ¿Sí o no? El estado Sobre el que esté Sobre el que usted está actuando Entonces va a ser por ejemplo Para j Y para k Entonces j Está etiquetando el modo Y k Está etiquetando la partícula Entonces k Le dice a usted Sobre cuál de estos estados En producto tensor Ahora usted está actuando Esa es una ¿Cierto? Y El índice j Aquí Entonces ahí es donde va En el Hamiltoniano O sea Esta La estructura De producto tensorial De a sub k Tiene que saber Exactamente Sobre cuál Su espacio De Hilbert Debe estar actuando Si el subespacio Generado por esta base O por esta otra base Que está en producto tensorial O por esta otra base ¿Cierto? Para eso es que nosotros Construimos los operadores Como el operador de spin ¿Cierto? Usando Productos tensoriales De esta forma ¿Cierto? Porque la identidad Del otro grado de libertad Me está diciendo Vea Sobre este subespacio Usted no actúa ¿Si o no? Entonces eso va dentro Del operador Listo Esteban El operador Le tiene que decir a usted Sobre cuál subespacio Debe actuar Y debido a la estructura Del espacio tensorial Del operador Entonces ahí es donde va El k En el Hamiltoniano ¿Se me explica? Si ya Me entendi Gracias Bueno Entonces Muy bien Entonces ahora Vamos a factorizar Esto acá Así Esto Admito que Digamos Esta no es la física Más interesante Del mundo Pero yo creo Que uno Esto lo va a hacer Por lo menos Una vez en la vida Si le gusta La física teórica Porque esto es Súper importante En física teórica Pero súper Increíblemente Importante La integral De camino En tiempo Imaginario Es una integral De camino Que aparece En muchísimas áreas De la física Teórica Muchísimas Yo particularmente Trabajo Con integrales En estado coherente Pero no Con integrales En estado coherente En tiempo imaginario Porque los problemas Los problemas físicos A los que yo me dedico Como investigador No admiten Una descripción Termodinámica Porque son por fuera Del equilibrio Cierto Más sin embargo Más sin embargo Cuando yo tomo El límite De equilibrio Entonces yo debo De poder reproducir El comportamiento Por fuera Del equilibrio En el límite Atómico Debe ser exactamente El mismo Que si lo calculara Con una integral En tiempo imaginario Entonces digamos Que estas integrales En tiempo imaginario Siempre están A la orden del día Esto lo que les estoy Explicando hoy Se llama Teoría de campos Cuánticos Para mecánica Estadística Es lo que En inglés Se conoce Como Statistical Field Theory Si o no Y la Statistical Field Theory Se hace Primordialmente Con estados Coherentes Cierto Entonces Esto es una aplicación Muy importante En los estados Coherentes Lo que ustedes Van a hacer En el taller Es que van a Integrar La teoría De momento Angular Que estamos Viendo Con la teoría De estados Coherentes Y van a escribir Una teoría Estadística De campo Para la función De partición De spines Eso es lo que Van a hacer En el taller Listo Muy bien Entonces Acá queda Esta productoria Queda D sub Pi J D sub Pi J K Asterisco Sobre Dos Pi Y acá Va a ser Lo siguiente Voy a colocar E A la Menos Uno Uno Sobre H Barra Suma Sobre J Y K Cierto De lo siguiente Voy a colocar Acá Este Hamiltoniano Phi Sub J Phi Sub J Menos Uno Lo puedo Expresar Como un Elemento Matricial En Sandwich Con Phi Sub J Y Phi Sub J Menos Uno Si o No Entonces Yo puedo Hacer lo Siguiente Voy a colocar Acá Esto es Phi Sub J Voy a colocar Acá Phi Sub J Asterisco Si o No Voy a colocar Acá El Hamiltoniano Segundo Hamiltoniano Primero Coloquemos Esto En el Límite En el Límite Cuando N Tiende A Infinito La Variación Entre Phi Sub J Y Phi Sub J Menos Uno Es muy Pequeña Y Esto Tiende A una Derivada Entonces ¿Cómo Queda Esto? Esto queda H Barra Primero Voy a colocar Esto Así Voy a colocar Phi Sub J K Asterisco Acá Está Afuera Acá Coloco H Barra Derivada Con Respecto A T Más El Hamiltoniano La representación Matricial Del Hamiltoniano Por Phi Sub J K Listo Y En este Límite Así como La integral De Feynman Esto Lo voy a Escribir Como Un Diferencial Funcional Sobre Phi Y Un Diferencial Funcional Sobre Phi Asterisco Esto Queda Como De Sub Phi De Sub Phi Asterisco Cierto Y Y Queda K E A La Menos Uno Sobre H Barra En El Límite Entonces ¿Cómo Quedaría Esto? En El Límite Toda Esa Suma Se Me Convierte En Una Integral Entonces Esto Sería Una Integral Sobre Los Tiempos Imaginarios Donde Estoy Evaluando Al Estado Coherente Cierto Al Estado Coherente Y Entonces ¿Cómo Me Va A Quedar Esto Me Va Quedar 0 A H Barra Beta Cierto De Phi Este Estado Coherente Cierto Evaluado En Una Posición Particular Entonces Acá En Vez De Utilizar La Suma Sobre Los Modos Utilizo Una Integral Sobre D 3 R Y Acá Una Integral Sobre El Tiempo Imaginario Listo Acá Coloco Entonces Phi Asterisco De R Coma Tau Por H Barra Derivada Con Respecto A Tau Más H Por Phi En R Coma Tau Listo Entonces Y Esto Típicamente Se expresa De la Siguiente Forma La Integral Sobre Phi Sobre Phi Asterisco De E A la Menos S Que es Una Acción Que depende De los Campos Phi Y Phi Asterisco Sobre H Barra Esta es Una Integral En Estado Coherente Así Se Escribe La Función De Partición Como Una Integral En Estados Coherentes Una Integral De Camino En Estados Coherentes Esto es Función De Partición Función De Partición Como Integral De Camino En Tiempo Imaginario Para Tiempo Imaginario Están Están Los Mismos Cuadros Que Ustedes Conocen Está El Cuadro De Schrodinger En Tiempo Imaginario Está El Cuadro De Heisenberg En Tiempo Imaginario Está El Cuadro De La Interacción Tiempo Imaginario Todo Lo Mismo En Tiempo Imaginario Lo 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 que Para Para La Función De Partición De Estados Coherentes De Spin Ustedes Deben De Llegar A Una Expresión Similar Y Acá Este Hamiltoniano Si Estamos Si Estamos Pensando En Spin Ese Hamiltoniano Sería ¿Qué Tipo De Hamiltoniano Ustedes Conocen Hamiltoniano De Spin ¿Qué Hamiltoniano Podría Ser H Si Phi Asterisco Y Phi Son Autovalores De Los Estados Coherentes De Spin A ver Toda Esta Semana Hemos Hablado De Hamiltonianos Spin En El Contexto De La Estructura Del Producto Tensorial ¿Qué Hamiltoniano Podría Ser Ese Entonces Pues De acuerdo A lo Que Dimos Esta Semana El Hamiltoniano Que Contiene El Término De Heisenberg Y El Término De Yalos In Morilla Excelente Viejo Excelente Muy Bien Va Usted Por Un Excelente Camino Lo Que Pasa Es Que Para Yalos In Morilla Una Integral De Camino Mejor Dicho Lo Haría Llorar A Uno Pues Pero Para El Hamiltoniano De Heisenberg Digamos Que No Está Mal O Sea Tiene Usted Que Representar Los Estados De Spin Como Estados Coherentes Según Se Les Presentó Ahí En El Taller Y Ya Eso es Todo Cierto Entonces Bueno Muy Bien Entonces Esto Es Lo Que Yo Les Puedo Lo Que Hemos Visto En Estos Días Sobre Funciones De Partición Es Lo Que Les Puedo Compartir Sobre El Ensamble Canónico Ya Ustedes En Mecánica Estadística Entonces Habrán De Ver Esto Con Un Nivel De Formalidad Pues Muy Superior Cierto Es El Nivel De Formalidad Para La Mecánica Estadística Entonces Han De Arrancar De La Ecuación De Boltzmann Cierto Han De Arrancar Después Del Ensamble Micro Canónico Después Marginalizan El Ensamble Micro Canónico Llegar Al Ensamble Canónico Hablan Del Ensamble Canónico De Gibbs El Ensamble Canónico De Helmour El Gran Canónico Entonces Hay Una Formalidad Sobre Esto Pero En Lo Que Le Compete A La Mecánica Cuántica ¿Qué Le Compete Saber Cómo Calcular La Función De Partición Para Un Estado Cuántico Dado Dado Un Estado Cuántico Corresponde A Este Sistema Muchas Partículas Díganme Cómo Calculo La Función De Partición Que Le Compete A La Mecánica Estadística Darle Una Interpretación A La Función De Partición Cierto Pero La Mecánica Cuántica Le Compete Estructurar El Cálculo De Función De Partición Bueno Muy bien Chicos Ya Puedes Decir Que Saben Teoría Cuántica De Campos A Temperatura Finita Este Es Básicamente Que El Comienzo Fue Si O No Entonces Y Ya Cuando Calculen Estados Coherentes De Spin Entonces Van A Estar Digamos Un Paso Más Cerca De La Teoría De Campos A Temperatura Finita Este Es Un Tema Muy Bonito Uno puede Hacer Con Esto Lastimosamente En Partículas En Física De Alta Energía La Temperatura Finita Como Todo En Física De Alta Energía Todo Digamos Llega Con Cierto Retraso Entonces Así como Por ejemplo Los grupos De Normalización Fueron Demostrados Por Wilson Para Resolver El Problema De Condo Es Un Problema En La Materia Condensada Y Digamos Que Tiempo Después Llegaron A No Mucho Tiempo Después No Me Acuerdo Cuánto Pero Te pongo Yo Por A unos Siete Años Cierto Wilson Es Como Del 70 Y La Renormalización A La Teoría Cuántica De Campos En Partículas Habrá Llegado No Estoy Segur En 77 Pienso Yo 78 Habría Que Revisar Los Papers Pero En 72 ¿Cómo? En El 72 ¿Qué Paper? Yo Vino con Jan Mills Pero No lo recuerdo Bien Entonces Llegó Digamos Mucho Más Rápido De lo que Yo Esperaba ¿Cierto? Entonces Típicamente Por Claro Que Yo No Sé Si Jan Mills Ellos Hicieron Renormalización En Ese Paper Ah no Profe Ya que Lo pienso Eso vino Fue con Gerardus Hop Y con Bellman No estoy Mal Entonces No Creo que Eso fue Más Adelantico Entonces Ahora La Temperatura Finita Y La Teoría De Campos Por Fuera El Equilibrio Llega A La Alta Energía Con Un Man Espera Yo me acuerdo Del Nombre Esa Familia De Judíos Todos Son Físicos Los que Llaman Estos Manes Son De Una Familia El Profesor Uno De Física Teórica Que Yo Tuve En El Tecnión Daniel Podorski Creo Que Son Todos Como De Esa Familia Podorski De La Paradoja Einstein Rosen Y Podorski Hay Un Hay Un Agente De Esa Casa Que Hacía Como Alta Energía Cierto Ah No 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 Son Esos Ya Me Acordé Quien Es El Man Daniel Lo Vich Creo Que Fue Man Daniel Ovich La Primer Persona Que Trató De Migrar La Teoría Cuántica De Campos A Temperatura Finita Y Por Fuera Del Equilibrio En Las Partículas Lo Que Lo Sistemas De Partículas Son Sistemas Que Son Básicamente Aislados ¿Cierto? Son Aceleradores Son Unos Scattering Donde No sé Las Correcciones A Alta Temperatura Naturalmente Las Correcciones A Alta Temperatura Habría Que Preguntarles Yo Les Voy A Traer A Ustedes Un Conferencista Para Que Les Hable De Teoría De Campos Al Final Del Curso El Profesor Edilson Alfonso Rojas Que Pertenece Al Grupo De Campos Y Partículas De La Universidad Nacional De Bogotá Es Un colega Mío De La Universidad Pamplona Y Él Ha Hecho Unas Correcciones Importantes A La Masa De Higgs Habría Que Pronto Preguntarle A El Profesor Facio Ángelo Rafael Facio Que Es El Líder Del Grupo En Nacional Qué Tan Importantes Son Las Correcciones Perturbativas A Temperatura Finita Yo Creo Que No Muy Importantes Pero Pues Yo De Eso No Sé Cierto Entonces Puedo Estar Con Un Error Ahí En Materia Condensada De Estado Sólido Etcétera Etcétera Son Vitales ¿Sí o No? Son Importantísimas Entonces No Hay Que Culpar A Las Partículas Por No Trabajar A Temperatura Finita Yo Conozco Libros De Partículas A Temperatura Finita Por Ejemplo Thermal Field Theory De Kapuska Cierto Es Muy Bueno Ese Libro Ejemplo Pero La Verdad Yo No Estoy Seguro Si Esas Correcciones Perturbativas A Temperatura Finita Tienen Alguna Incidencia Importante Sobre La Sección Efectiva Que Se Estudia En Partículas Cierto Entonces Habría Pues Que Le Habrá Esa Pregunta A Una Persona Que Si Sepa De Eso Que No Soy Yo Cierto Entonces Listo Todo Esto Es Muy Interesante Muy Chévere Espero Que Ustedes Se Sientan Digamos Que Motivados A Indagar A Consultar Me Pueden Preguntar Yo De Teoría Cuántica De Campos A Temperatura Finita Y Por El Equilibrio Se Dio Bastante Entonces Los Puedo Orientar Si Inican Bibliografía O Si Quieren Conversar De Algún Problema Calculamos Algún Problema Que Ustedes Quieren Por Eso Quiero Calcular Esto De Campos A Temperatura Finita Lo Calculamos Cierto Entonces Pero Ya Entonces Yo Creo Que Podemos Abandonar El Ensamble Canónico Y Podemos Comenzar A Pensar En Los Estados Puros Y Los Estados Mixtos Yo Les Había Definido Previamente Estado Puro Y Estado Mixto Cierto Yo Tengo Tres Preguntas Antes De Que Sigas Pues En La Parte Donde Habíamos Comenzado Habíamos Hecho Como Un Comentario Respecto A Que Estábamos Trabajando Con Con Bosones Eso Pues También Podría Ser Válido Para Fermiones El Formalismo Que Acabamos De Desarrollar Es Totalmente Válido Pero Es Más Difícil Si Me Entiende O sea Es Más Complicado Hacerlo Para Fermiones Debido A La Antiperiodicidad De La Estadística Fermiónica Eso Como Yo estoy Casi seguro Que ustedes No lo van A ver En mecánica Estadística Por lo menos No como Yo se los Puedo Explicar Entonces En la Parte De Simetrías De La Mecánica Cuántica Yo Vamos Fermi ¿Cuál ¿Cuál Es el problema Con Fermi Dirac El problema Con Fermi Dirac Es Básicamente Que En esta Representación Que Nosotros Tenemos Acá Chicos Nosotros No Nosotros Estadística Entonces ¿Qué Sucede? Digamos Que Esta Y se La Demos A Dirac Pues ¿Sí o No? Entonces Dirac Que Fue Digamos La Persona Que Formalizó El Álgebra Clifford En el Contexto De La Mecánica Cuántica Nos Dieron Nos Dio Esta Idea Nos Dijo Pues Imponga Sobre un Estado Coherente Cualquiera Que Sea Fermiónico Un Operador ¿Cierto? El Operador A Y B Si Son Operadores Fermiónicos Deben De Obedecer Una Relación De Anticonmutación ¿Cierto? Entonces Si yo Tengo Un Operador Fermiónico Actuando Sobre un Estado Coherente Y Esto Me Va A Dar Un Estado Coherente Fermiónico Por El Valor Esperado Básicamente Lo Que Yo Tengo Que Imponer Es Que Si Yo Tengo Dos Un Estado Coherente Para Dos Partículas Entonces ¿Cómo Va A Tiene Que Ser Acá Sería Phi Uno Primero Hace Phi Dos Después Hace Phi Uno De Estos Phi Uno Por Phi Dos Por El Que De Phi Uno Phi Dos Cierto Si usted Intercambia El Orden De Estos Operadores Cierto Entonces Que Va A Ser Que Va Pasar Acá Phi Uno Coma Phi Dos Esto Va Ser Igual A Phi Dos Phi Uno Por El Que De Phi Uno Phi Dos Y Acá Entonces Te Queda Que Si Aplica C Uno C Dos Más C Dos C Uno Esto Como le Va Dar Esto Le Va Dar Phi Uno Sobre Phi Dos Y Esto Va Ser Igual A Phi Uno Phi Dos Más Phi Dos Phi Uno Por El Que De Phi Uno Phi Dos Esto Significa Que Como El Conmutador Entre Estos Dos Operadores Creación De Fermiones Ha De Ser Cero Cierto Entonces Podemos Definir Un Anticonmutador Para Sus Valores Esperados Para Sus Valores Propios Y Esto Esteban No Existe Para Bosones Porque Los Bosones Los Valores Esperados De Bosones Como Son Números Los Valores Propios De Bosones Todos Conmutan Cierto Estos No Los Valores Propios De Operadores Fermiónicos En Un Estado Coherente Anticonmutan Y Estos Valores Propios De Acá Se Llaman Variables De Grasman Ahora Para Las Integrales De Estado Coherente Debido A Esta Álgebra Grasmaniana Para Esas Integrales De Camino Hay Varias Cosas Tiene Que Considerar La Antiperiodicidad O sea Que El bracket Entre Phi Y Phi Para El bosón De E A La Menos Beta H Acá Queda El bracket Entre Phi Y Menos Phi Esa 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 Una La Otra Es la Anticonmutación De Y la Más Importante Es que En la Acción Por ejemplo Si usted tiene una Acción de Phi Uno Phi Dos Phi Uno Asterisco Phi Dos Asterisco La Integral La Integral Sobre Los Estados Coherentes De Fermiones Esteban Solo va a ser Diferente De cero En los Términos Que usted Tenga A los Uno Máximo Una Aparición De Cada Una De Estas Variables Por Ejemplo Esta Función De Variables De Grassman De Phi Uno Y Phi Dos Es De Esta Forma Esto Es Uno Más Phi Uno Phi Dos Phi Uno Asterisco Phi Dos Asterisco Cierto No Más No Puedo Hacer Nada Más Esa Esa Función Y Las Integrales Sobre Variables De Grassman Cierto La Integral Sobre Una Variable De Grassman De Phi Esta Integral Acá Es Igual A Cero Por Definición La Integral Sobre De Phi Por Phi Es Igual A Uno Para Que La Integral De Una Variable De Grassman De Diferente De Cero Entonces Usted Tiene Que Tener A Lo Sumo Todas Las Variables Con Las Que Con Respecto A Las Cuales Están Integrando Ahí Entonces Por ejemplo La Integral Con Respecto A Phi Uno Y Phi Dos De Phi Uno Es Igual A Cero Pero La Integral Con Respecto A Phi Uno Y Phi Dos De Phi Uno Por Phi Dos Es Igual A Uno Cierto Entonces Uno Yo Cuando Vi Esto La Primera Vez Yo quedé Un Un poquito descolocado Yo le pregunté A A Persona Que Me Estaba Enseñando De Estudio De Producidos ¿Cómo Es Posible? Es Una Explicación Que Me Parece Muy Interesante Y Es La Siguiente Eso Es Posible Básicamente Porque Usted Tiene Dos Formas De Calcular La Integral Usted Puede Ver La Integral Como El Área Bajo La Curva Cierto Integral Como Área Bajo La Curva Entre A Y B Por Ejemplo O sea Esto Sería Integral Sería Igual A La Integral Entre A Y B Más Bien El Área De F De X De X Esa 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 Mapeo Cierto Integral Como Funcional Por Esa Integral Esa Esa Integral Funcional La Integral Sobre De Phi Uno Y De Phi Dos Por Ejemplo De Una Función Phi Uno Coma Phi Dos Donde Phi Uno Y Phi Dos Aparecen Máximo Una Vez En Cada Término Máximo Esto Es Igual A Uno Eso Significa Que Esta Integral Es Una Transformación Lineal Que Coge A F De Phi Uno Coma Phi Dos Y La Mapea A Los Reales Cierto Eso Es Lo Que Es Esa Integral Gras Mañana Si O No Entonces Esto Hace Que Estos Bastados Coherentes Fermiónicos Esteban Sea Digamos Que Un Poquito Jodido Si Me Entiendo Entonces Eso Pues Si No No Se los Voy a Enseñar Por lo Menos No No En Este Curso De pronto En el Semillero De los Enseño O Alguna Cosa Pero No En un Curso Mecánica Cuántica Porque Realmente Esto Tomaría Mucho Tiempo Y En la Parte De la Simetría Esa es una buena Respuesta Esteban O no Esteban Si Pues Obviamente Yo creo que Me va a tocar Volver a ver El video Porque Está un poquito Tensa La respuesta Pero Me gustó Gracias Maluc Segunda Pregunta Esteban La otra Pregunta Era Respecto A la Consideración Del Hamiltoniano Como Función De Los operadores Creación Y Destrucción Pues Yo me Imagino O bueno Yo por lo Menos Conozco El caso Del campo Electromagnético Donde Cuando Uno Lo Cuantiza Uno Lo Escribe Como Como Una Superposición De Osciladores Armónicos Cuánticos Exactamente Entonces En ese Sentido Digamos Eso Tendría Sentido Lo que Lo que Hicimos Cierto Pero Digamos En un Caso De Otro Bosón Uno Siempre Puede Hacer Eso O Como Es el Cuento Ahí Si Usted Siempre Lo Podía Hacer Lo Que Pasa Es Que Naturalmente La Superposición De Los Operadores Puede Ser De Orden Superior Si Me Entiende Entonces No Solamente Para El Caso Del Campo Electromagnético Que Tiene Usted Para El Caso Del Campo Electromagnético Usted Usted Lo Que Tiene Una Superposición Sobre K Que Es el Vector De Onda Y Digamos Una Polarización S Cierto De A Sub K S Taga Por E A La Menos Y K Cierto Punto R Por E A La I Omega Sub K Cierto Más La Suma Sobre K S Por A Sub Menos K S Por E A La I K R Por E A I Omega K T Igual Nosotros Vamos a ver Esto También Entonces Lo Que Sucedía Acá Es que El Campo Electromagnético Hablando Es El Potencial Vectorial Así Es Como Se Calcula Es Una Superposición De Modos Multipartícula Para Un Vector De Onda Diferente Y Una Polarización De Onda Diferente Cierto Una Superposición De Ondas Planas Debido A que Estas Son Ondas Planas Por Eso Es que Nosotros Tenemos El Problema Con Los Infinitos Y De Ahí Es Que Surge La Idea Para La Trabajo De Cierto Entonces Esto Puede Ser En Cualquier Base Simplemente Esto Es Una Usted Está Creando Y Destruyendo Superposiciones De Ondas Planas Y Eso Es el Campo Electromagnético Esto No es Porque Sea El Campo Electromagnético Esto Es porque El Campo Electromagnético Tiene Una Estadística Que Dice Que El Conmutador Entre A Sub K S Y A Sub Q S Prima Daga Es Delta De K Por Delta De S Prima Cierto Esto Lo Compren Los Bosones O sea Que Esta Superposición La puede Sigue Así Para Cualquier Bosón Ahora Que Sucede Lo Que Sucede Esteban Es Que Cuando Usted Tiene Interacciones Entre Bosones No Pueda Hacer Eso No Puedo Escribir La Superposición No De La Solución Como Una Superposición Tiene Quedar Otra Cosa Pero El Eso Está En el Sakura Y Ustedes Pueden Ver En el Capítulo 7 Que El Hamiltonano Para Un Gas De Electrones Queda Algo Así Como C Daga Por C I I E I Acá Suma Sobre I Y Acá Más La Suma Sobre I I J Cierto De U I J C I Daga C J Daga C J C I Cierto Y Usted Tiene Interacciones De Tres Partículas Puede Seguir Escribiendo ¿Sí me Entiendo? Sí Esto es Segunda Cuantización Pero todavía No lo hemos Visto Pero nos Vamos Para Listo Listo Tercera Pregunta Y la Tercera Pregunta Era que Pues Habíamos Dicho Que Ese Tipo Integrales Sobre Tiempo Imaginario Cierto Entonces Yo me Acordé De que Cuando uno Estaba Trabando En Relatividad Especial Y uno Digamos Construye El Cono De Luz Uno Define Pues Los Intervalos Espacial Y Los Temporalo Y Es Cierto Entonces Hay unos En los Cuales El Intervalo Digamos Es Imaginario Entonces Uno No Podría En este Caso Quizás Asociar Ese Tiempo Imaginario Con Sucesos No Es Distinto Pero Yo entiendo Lo que usted Trata De decir En La Teoría De Mikovsky De la Que usted Está Hablando Si o No Entonces El Tiempo Imaginario En este Contexto Está Relacionado Con La Temperatura Cierto Físicamente Hablando Matemáticamente Hablando Es Exactamente Lo Mismo Esteban Matemáticamente Hablando Una Métrica De Mikovsky Por Ejemplo Matemáticamente Hablando La Métrica De Mikovsky Ustedes Conocen Muy Bien Que es El Intervalo Invariante Entonces El Intervalo Invariante Es Igual A X Cuadrado Más Y Cuadrado Más Z Cuadrado Menos C Cuadrado T Cuadrado No Depende Obviamente Depende De La Métrica Que Usted Utilice En Este Caso Estoy Utilizando La Métrica G Alfa Beta Igual A 1 1 1 1 1 Cierto Entonces Acá En Este Caso Particular Si Usted Hace Por Ejemplo Tau Tau Va A Ser Igual A 1 Y Cierto C C Por T Cierto Eso Significa Que Tau Al Cuadrado Es Igual A Menos C Cuadrado T Cuadrado Cierto Entonces, usted también puede definir CT como menos y tau, que es lo mismo que yo tengo acá. Esto se llama, en teoría de campo, se llama una rotación de Vick. Porque lo que usted está haciendo aquí efectivamente, ¿Qué está haciendo usted ahí? Lo que usted está haciendo es que en un plano, en un plano donde usted tiene acá tau, que es el tiempo imaginario, y acá T, el tiempo real, ¿Cierto? Cuando usted multiplica a la coordenada, a la coordenada horizontal de este plano temporal, que sería T coma tau, o sea, parte real, parte imaginaria. Cuando usted la multiplica por I, básicamente lo que usted está haciendo es que usted está rotando los ejes 90 grados. ¿Cierto? Por eso se llama una rotación de Vick. Y la rotación de Vick produce una métrica euclidiana. Es decir, usted pasa de una métrica de Mikovsky a una métrica euclidiana con la rotación de Vick. Más tau cuadrado. Entonces, según el espacio-tiempo, es como usted tuviera una métrica de Pitágoras en cuatro dimensiones, donde una de las dimensiones es el tiempo, ¿Cierto? Ahora, la interpretación de tau, eso es otra cosa. Si tau representa una temperatura inversa, o tau representa un desplazamiento anómano en el cono de luz, esas son dos cosas diferentes. ¿Sí me entiendes, Esteban? Sí, ya. Bueno, como no había cuarta pregunta, y se nos acabó el tiempo, entonces el lunes seguimos con los estados puros y mixtos. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta, pero pues no como de física. ¿Vos has subido las clases de esta semana y las del viernes pasado? No, pero ya se las voy a sugerir. Esta semana, Joan, fue una semana particularmente difícil. Y estaba organizando para pasarme de casa. Ayer tenía una conferencia con un colega que me tomó mucho organizarla, muchísimo, porque era muy difícil de encontrar. Y como me iba a pasar de casa, me tocó que cancelar la suscripción a internet, me tocó buscar un lugar en donde pudiera, digamos, atender la conferencia. Esta semana estuvo como un poco embolatada. Entonces les pido de todo corazón disculpas por el retraso con los videos. Por favor. Listo. Bueno, Ale, pero tranquilo. Muchas gracias. ¿Ahora pregunta? Dime, Kevin. Pues de lo que mencionamos ahorita, la renormalización, pero no fueron pues Schwinger y Feynman los primeros que hicieron una renormalización para el campo electromagnético. Pero lo que pasa, Kevin, es que el término renormalización, digamos, tiene muchas aristas. ¿Cierto? A lo que yo me refiero con normalización, renormalización, que es la renormalización wilsoniana, pues se llama wilsonian renormalization. La renormalización wilsoniana, que es ampliamente la que se utiliza en alta energía, es una renormalización donde usted tiene una cantidad divergente. ¿Cierto? Tiene una cantidad divergente que se debe a las escalas de energía emergentes en el problema. Que eso es lo que hablábamos el otro día en la reunión. Hay unas escalas de energía emergentes en el problema que son muy difíciles de tratar. Lo que hizo Wilson fue que integró sobre todas las escalas de energía, teniendo algo que se llama una longitud de onda de corte, cada fueble, integra sobre las escalas de energía poco relevantes en el sistema y obtiene un hamiltoniano con escalas de energía renormalizables que son relevantes para el sistema. Esa es la renormalización wilsoniana y fue la que permitió solucionar, digamos, que diferentes divergencias que hay en la teoría de campo. Feynman hizo algo de renormalización. Schwinger también hizo algo de renormalización. Pero la formalización de la teoría de la renormalización, se logró para solucionar el problema de Kohn. Entonces, ahorita más tardecito te comparto un libro donde puedes leer. Se llama Introducción a la física en muchos cuerpos de Pierce Coleman, capítulo 16. ¿Cierto? Y de ahí se migra la teoría de la renormalización. Es que hubo varias renormalizaciones. Incluso antes de Wilson hubo una muy básica que se llamaba de Poor Man Scaling. Entonces, está primero la teoría funcional, después está la teoría del escalamiento, solución por series, y después viene la renormalización y el grupo de renormalización. Es un grupo. Entonces, a eso me refiero yo. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el lunes, pues. Todo bien, hermano. Hablamos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.